El destacado dirigente comunitario presentó a varios miembros de esa entidad para que expliquen en detalle la situación por la que atraviesan en las montañas del Manaclar y áreas vecinas. De igual forma, se expresó el licenciado Ofni Martínez, vicepresidente de la Junta de Vecinos y miembro directivo de la Cámara de Comercio, quien denunció que el fuego inició el pasado domingo y todavía sigue su curso, mientras se cuentan tres propiedades incendiadas en la zona conocida como la Finca del Hoyo. A la altura de hoy, todavía el fuego sigue corriendo. En nuestra propiedad, que se llama por aquí en esta zona la Finca del Hoyo, se han quemado ya tres conucos, entre los cuales había café, había aguacate y habían también árboles como cedro, como pino y lamentablemente tenemos una pérdida millonaria. La Finca del Hoyo La Finca del Hoyo La Finca del Hoyo